Es una aventura inaudita, es una comedia cargada de adrenalina, es un western moderno, una historia de familia, es una nueva saga en el cine mexicano, es una historia universal y al mismo tiempo una historia única. Soy Miguel Rodarte y los invito a que me acompañen en esta misión. En este Detrás de Cámaras, El Soldado Pérez. Pues a grandes rasgos El Soldado Pérez es una historia que habla de la fuerza de la familia, del poder de la sangre. Es una historia que habla de redención. Tengo que traerlo de vuelta, no puedo ignorar el llamado mi propia sangre. De la búsqueda del perdón. Tú no eres mi hijo. Y de un humor muy nuestro, de un humor muy nuestro. Cuando yo decidí entrar al cine, busqué historias que yo pagaría por ver. El Soldado Pérez definitivamente es algo que me atrajo desde el inicio. Es un evento inusitado en el cine mexicano. Desde el tipo de historia, de concepción y de... Desde que estaba escrita en papel, tú la leías y decías, pues, está increíble la historia, pero ¿quién se va a aventar este tirito, no? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién se va a producir esto? Llegaron a las manos correctas. Lemon Films lo adoptó. Todo lo que hemos hecho, la verdad, en muchos aspectos no se compara con El Soldado. Esta película para nosotros significa, pues, nuestra película más cara de entrada, la película más grande en presupuesto que hemos hecho, la película más ambiciosa en locaciones que hemos hecho. Filmar en México, filmar en el DEFA, en Torreón, en Estados Unidos, en Turquía, o sea, es grande, es grande para lo que es un proyecto mexicano. Vaya, la locura que traía Beto, ¿no? Este mundo de decir, oye, pues, sí quiero estos mafiosos, ¿no? Y quiero, pero quiero este tipo de acción, pero quiero ese tipo de cámara, pero quiero ese tipo de cosa, pero quiero que este tipo de música, lo estoy empezando a comprender ahorita, y me está encantando. Ay, ¿dónde está Irak? Ay, por favor, Carmelo, si todo el mundo sabe dónde está Irak. Está al ladito de Kuwaiti, de Arabia Saudita, de España, de Holanda y todo eso, hombre. Además, vamos a llevar mapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.